Se empezó a sumar algo nuevo. En esta propuesta los gastronómicos también van a estar acá presentes y está Augusto que nos va a contar qué es lo que nos van a ofrecer para el fin de semana aparte de tener un espectáculo impresionante de jazz y con músicos de primer nivel internacionales y nacionales. Bien, Augusto, ¿cómo se prevenzó esta propuesta gastronómica en torno a lo que va a ser el Festival de Jazz? Bueno, la idea fue acompañar el Festival de Jazz porque me pareció, yo tenía el recuerdo que era un festival importantísimo que convocaba a muchísima gente y qué mejor que mostrarnos un poquito de la gastronomía que tenemos acá en el Bolsón, los productos, estamos en una temporada de productos impresionantes, así que nos juntamos todos los gastronómicos y decidimos armar unos puestos de comida acompañando el festival con cocina regional, va a haber de todo, va a haber de todo, una muestra de cada restaurante que hay acá en el Bolsón, de los que tuvieron ganas de participar y los que no, bueno, los acompañan de otra manera. Entonces va a haber stands que van a estar cerca del escenario, ¿cómo va a ser? Somos nueve stands los que participamos, esta, bueno, voy a dar un brato porque me voy a olvidar, vamos a preparar un plato, cada stand, cada restaurante va a preparar un plato que, bueno, que va a ser como la estrella de cada uno, ¿no? De que preparamos todo el año. Y esto, ¿a partir de qué hora vamos a poder disfrutarlo? De las 18 horas hasta las 0 horas, de viernes a domingo. Buenísimo. Bueno, una puesta en escena jugada, ¿no? Porque poder trabajar con lo gastronómico y a la vez con un festival con muchísima gente que va a ir transitando por las calles, ¿no? Esta es la idea, recordamos viernes a domingo, la apertura es 18 horas, hasta las 22, 21 de la mañana, acompañándonos y haciendo esto algo familiar, ¿no? Donde la gente pueda venir, disfrutar de la música, comer cosas ricas y, bueno, un festival creo que va a ser excelente. O sea, es muy importante lo gastronómico para poder darle un impulso ahora para la temporada, ¿no? Porque sabemos que muchas veces hasta el propio vecino no conoce lo gastronómico que tenemos en la comarca, ¿no? Sí, totalmente. Y los productos que tenemos en esta época, más que nada, ¿no? Y nos juntamos lo divertido porque nos juntamos todos los gastronómicos acá, todos teníamos, tenemos muchas ganas de participar y acompañar y, nada, todos pensamos que este festival es importantísimo, ¿no? Y hace dos años creo que no se hacía, ¿no? Y, bueno, me parece que es un poquito más de impulso para que siga viniendo gente, para convocar mucha gente más de la... esperemos que ayudemos a convocar un poquito más. Bien, buenísimo. Entonces, a partir del viernes, ya Gisela, el escenario comienza, ¿a qué hora? A las 18 horas, antes a las 4 de la tarde hay una masterclass en la universidad el día viernes y sábado y domingo en el mismo horario acá en la Casa del Bicentenario y a las 18 horas, tanto viernes como domingo, es la apertura del escenario. Reiteramos, es en Plaza Pagano, la entrada es libre y gratuita y, bueno, lo único que van a tener es que comprar, gastar en la comida que cada uno consuma. Gracias.